Sí, estamos trabajando ya en los hechos presupuestales, de hecho ya se enviaron a algunas dependencias y organismos en los hechos presupuestales para el 2022, ya posteriormente sigue ya el envío formar al Congreso, pero sí, ya de alguna forma ya estamos empezando, digo, de acuerdo a los tiempos presupuestales, ya estamos trabajando con los hechos presupuestales para el 2022. ¿Alguna pregunta o cómo se va a presentar ahí? Sí, estamos estimando un poco un presupuesto similar al del 2021, estamos trabajando igual en un presupuesto conservador, muy responsable y sí, queremos no sobreestimar ingresos, entonces también dependemos mucho de la reactivación económica, de cómo avance el programa de vacunación y de eso va a depender la reactivación económica y pues la reactivación económica va a depender de los ingresos del Estado, no tiene sentido que vamos a tener para el 2022 un presupuesto muy similar al del 2021, será un presupuesto conservador y muy responsable. ¿Y el consuelo? Sí, estamos haciendo un gran esfuerzo con todo lo que hemos planteado de austeridad y disciplina financiera para poder con esto cumplir con las necesidades del Estado. ¿Cuál es el presupuesto actual que se están ejerciendo en 2021 para tener más o menos del próximo? ¿Perdón, perdón? ¿Cuál es el presupuesto que se están ejerciendo actualmente para tener una idea de cuál sería el presupuesto? Sí, el presupuesto estimado de 2021 fue poco más de 129 mil millones de pesos, estamos estimando alrededor de esa cifra que sea el presupuesto de 2022 y en este sentido va a andar rondando el presupuesto. ¿No tiene algún momento de acuerdo a la inflación ni nada? ¿Se quedará igual? Sí, quizás nada más el tema de la inflación, digo un poco también por el aumento normal de la actualización de los precios y de algunos derechos que se cobran en el Estado, pero sí, será muy muy similar. ¿Habrá algún lucro específico para damnificados? De hecho, es un tema importante, el Estado como tal, por ley, por ley disciplina financiera tiene que hacer una aportación importante cada año al fondo total de desastre, recordar que hemos estado aportando cerca de 100 millones de pesos al año en aportación estatal al fideicomiso estatal de desastres y en ese sentido seguiremos aportando lo que corresponde al fideicomiso. ¿Es el fideicomiso de oficina? Sí, eso es, como dije, es un fideicomiso estatal, no tiene que ver nada que ver con la federación. Si bien es cierto, responde a una obligación de la ley disciplina financiera, es un fideicomiso que es del Estado. Oiga, y para salud, por ejemplo, por el tema de la pandemia, ¿cómo pudiera quedar? Porque en este año entiendo que se les pudo quedar reprimido. Sí, el presupuesto para salud del 2022 será igual que el 2021, no se bajará, es un compromiso del gobernador del Estado que si bien es cierto que se aumentó el presupuesto para atender el tema del COVID en el 2021, seguiremos manteniendo ese ritmo presupuestal para el 2022. ¿Y cuál es lo que recorre, en donde vayan, algunos documentos se les vaya a repostar, o a ninguno van a quedar igual? Estamos todavía revisando, digo, al final recordar que va a ser cuestión del Congreso del Estado, quien va a tener que discutir y en su caso aprobar el Congreso, pero bueno, en términos generales podemos decir que van prácticamente en chifras similares a 2021 prácticamente todas las dependencias. ¿Es un recurso extraordinario de la Federación que vaya a llegar a Veracruz por la consecuencia del fenómeno meteorológico de Grey? No, de acuerdo a lo que se planteó y como bien comentó el Presidente de la República, pues van a ser recursos extraordinarios que se van a ser ejercidos a través del gobierno federal, es decir, si hay cuestiones que tienen que ser a través de ese sistema, pues tendrán que ser allá. Y bueno, y el tema de la atención prioritaria funcionará a través de la Secretaría de la Sedena. No, está en el gobierno federal y bueno, y el gobierno estatal pues tiene los recursos propios, tanto al fin de comienzo estatal de desastres, como en su caso, si se llegara a requerir recursos propios del Estado. Gracias. 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 Gracias.